Tú puedes darle un regalo que le dure para siempre, una buena nutrición. Por eso recomendamos Enfagrow Premium durante sus primeros 5 años, que es cuando su cerebro se desarrolla hasta un 85%. Ahora con 4 veces más DHA y la protección de Enfasil, que ayuda a que nunca deje de aprender. Enfagrow Premium, nuevo sabor vainilla.